¿Cómo va a ser posible eso si estás en pasapalabra mi amigo? Tú tienes menos flow que invitar a una boda para que te traiga el anillo Smeagol ¿Cómo te vas Nicola a traer el anillo si eso es Sonic el Erizo? Tú tienes menos flow que decir, vete al quinto pino porque vives en un cuarto piso Eso es increíble, vives en un piso cuarto y te tiras de la ventana Tienes menos flow que decir, yo no sé pegar y en el DNI pone de apellido Maidana Maidana es un boxeador, claro que tienes que saber pelear Tienes flow que hacer una empresa de limusinas llamada BlaBlaCa Tú tienes menos flow que hacer una empresa llamada Apple y que no te denuncien por copiar Cómo no te van a denunciar por copiar si esa empresa ya existe Tienes menos flow que un hombre que te enseñe a vocalizar y es Cix Cómo te va a enseñar a vocalizar si ese hombre no vocaliza solo Tú tienes menos flow que tener cuatrocientos años y de razón Yo necesito la humanidad número uno porque sabes que yo soy muy listo Tú tienes menos flow que decir que satánico eres Jesucristo ¿Cómo vas a decirle a Jesucristo que es satánico? No cree en su religión Tú tienes menos flow que pedir un kilo de salchichón Tú tienes menos flow que tener tatuada en la nalga la cara de Ana Obregón Tú tienes menos flow que decir Chuty se presenta a la RedBull Batalla de Eurovisión ¿Cómo va a presentarse a la Eurovisión? Si esa batalla no la he inventado Tú tienes menos flow que decir que el disco de Casey O se llama... El Cuadrado Ese es el nombre adecuado para el disco, sabes que yo vengo y lo celebro Tienes menos flow que decir que... Malita montaña No tienes celebro, tienes menos flow que decir que tu montaña favorita es celebro Tienes menos flow que dar en pesa meditiendo de alegro Las ha dicho por el grupo de Whatsapp por 300 sitios hermano Tienes menos flow que decir que... Es una tortura hermano, por favor Es una tortura... Que se calle ya hermano, pido dinero para que contratéis un sicario y matéis a Kinsuke Vágate un strongfunding para que me mate y lo paga el Haddo Tienes menos flow que suspender selectividad y decir eso lo he hecho porque no era complicado Esa es la excusa más mala Evidentemente era muy poco de esto Tienes menos flow que ir a la peluquería y pedir extensiones en el entrecejo Es que las ha hecho todas en el coche, llevamos media hora en el coche, que encima la conductora se ha equivocado Llevo pasado dos veces por el mismo sitio y las ha hecho 80 veces en la misma prada Prepararse a una furgoneta donde hay 5 putas personas Las he oído todas en menos de media hora O sea, el hombre que más rapea por minuto de la historia está enfadado, ¿sabes? Encho, ¿qué has conseguido? Ok Ok El recesto enfadado, pero sigue estando muy mono Tú tienes menos flow que decir que está hecho de plásticos el trono del juego de tronos Tú tienes menos flow que decir, yo voy a todas las internacionales llamándome Kensuke y nunca decepciona Tienes menos flow que decir, te voy a cortar Rey Arturo con un cúter Tienes menos flow que decir, no te las preparas, Kensuke Tienes menos flow Ok Ok, eso es el cargando, ¿no? Ok, eso me parece una muletilla, va algo detestable Tienes menos flow que decir que a tu novia la llamas muñeca porque es inchable Ok, eso sí que es detestable Tienes menos flow que decirle a tu hijo padre Tienes menos flow que llamar a tu abuelo compadre Tienes menos... Tienes menos flow que decir, Kensuke ha sacado un nuevo tema de reggaeton Tú tienes menos flow que decir, Kensuke, eres más guapo que Aarón Tienes menos flow que decir, que decir, tengo un whisky de Aarón No, no es más guapo que Aarón Buenísimo Genial La primera improvisada, chavales Bueno, bueno, o sea, parece que se ha acabado tres cincuenta de basura en mi cámara Bien, empezamos bien la nacional ¡Skere! Viejo, tú tienes menos flow que compraste de madera un espejo Nos hemos hecho de Kensuke para tener la otra ¿Te hago el cincuenta cosas? No, no da tiempo No da tiempo ni en el palo, hermano ¿No lo has hecho aún? Ok No, ni este ni en Ximen Cincuenta cosas Voy a hacer el cincuenta cosas en persona ¡Hermano! 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 Ya está, tío ¿Cincuenta cosas sobre Vegas 2? Sí, 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 en directo, además, tío Ok No, tío, no, tío, no, tío, no, esas cosas me rayan Vale, haz tutorial ¿Cómo se hace el tienes menos flow? Es muy fácil, ¿vale? Primero tienes que decir un ok largo En plan, ok Tienes menos, o sea, ok Ok, tienes menos flow que un Audi por la carretera No, no era así Bueno, da igual, espera ¡Qué mal lo estás haciendo, eh! Se le da fatal, peor que a Inverwood Escucha ¡Hala! Escucha Tienes que decir un ok Vale, dice, ok ¿Pero cómo va a ser tal, 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 tal? No, no, dilo bien Lo está explicando mal Ok, ok El cabrón dice de tal, 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 tal No Tienes menos flow, que sí, coño Tienes menos flow que tal, 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 tal Y luego ¿Pero cómo va a ser esto si no sé qué, tal, tal, tal? Vale, lo está explicando fatal Porque tal, tal, tal No lo he explicado en el coche A ver, explícalo bien, va Tienes que decir cosas que tengan cero sentido, en plan Tú tienes menos flow que Andrés Iniesta en la NBA, ¿sabes? Cosas así Vale, ok, concepto uno Concepto uno Concepto uno El cierre... Cállate, cállate Ahora tú haces una demostración Hermano, no tienes ni puta idea de explicar, o sea Si quieres estudiar magisterio, hermano, déjalo Tal cual, hermano El concepto uno es el... Ok Luego viene un concepto que es hacer un contrasentido Coger una cosa que no tiene asociación con otra porque no puede encajar Y juntarlas, ¿no? Iniesta en la NBA, por ejemplo Tiene menos flow que Iniesta en la NBA, tiene menos flow que... Y luego dices ¿Pero cómo va a jugar Iniesta en la NBA si es un calvo que juega al fútbol? Tienes menos flow que ver a Irene Villa haciendo el moonwalk, por ejemplo Exactamente Luego hay que darle la vuelta al primer concepto diciendo un... ¿Pero cómo? En este caso era lo de Iniesta, ¿no? ¿Pero cómo Iniesta va a hacer eso, tal, tal, tal? Con otra terminación para usar esa terminación para hacer el siguiente menos flow Sí Y en un momento en que cierres y te paras un momento, te paras Escuchas las risas o lo harta que está la gente Y luego dices... Ok... Y vuelve el bucle Entonces, cuando eres Kensuke lo que haces es hacer esto durante 100 años ¡Con las mismas rimas! Con las mismas rimas ¡Jajajaja! ¡Lo he grabado! ¡Jajajaja! ¡Lo he grabado! 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 ¡Te lo pondré en slow motion! ¡Jajajaja! ¡Hijo de puta! Va a quedar gracioso Va a quedar guapa, ¿eh? Es la segunda, por cierto Y el móvil de varón, tío Que parece una PDA, tío Es un iPhone, cabrón Ya, ya, pero tío, con la funda Con la funda de la de S2, tío Ya, ya, tío, parece que el móvil, tío ¿Sabes? Parece que puedas jugar a la mierda esa del del Air Hockey, ¿sabes? Con el móvil este, loco Sí, le quito la funda y no sabes lo cascado que está el móvil Bueno, mira, así queda chuleta, loco Mira, tuve que atornillar la funda, mírala, con los tornillicos y todo, yo ahí en mi casa Bueno, loco, pero qué coñazo llevar eso en el bolsillo, eh, tío Todo el ladrillo, loco Tuve Galaxy Note, tú ya... Pero te atracan con navaja y agüita, le tiras el móvil a la... Hermano, le parto la navaja, le hago un revés con el móvil y le rompo la navaja Hierro contra hierro, bro La agüita, hermano, tal, ¿no? Agüita, hermano, tío Es la entrevista con más comentarios de hating Acerca de los gestos del entrevistado que ha habido nunca, eh Hay un comentario increíble, hermano, que pone Porque tengo mucha agua Tenía ganas de cagar, pero prefiero extrañarme a ver las 50 cosas de vegan Bajadero Pero no te enciendas el canelo, déjalo aquí en la mesa, tío Hay que míralo, eh, con el pelo de ninjutsu Madre mía, parece que venga, tío, de grabar un videoclip de un grupo coreano de trap Ok, el Jado tiene el pelo de X-Tentation Ok Vas, ahora te mostraciones, va Te dejo desatarte Repita las del Kensuke, hermano, da igual, ya están muy repetidas Ok, quieres que repita las del Kensuke Tú tienes menos flow que irte a las cuevas de Atapuerca y preguntar por el router Pero cómo es router a ese, es un puto sitio sin conexión Tienes menos flow que jugar en el Chapecoense y poner el modo avión Achamos a cada Respeto para el Chapecoense, eh Que yo soy futbolero y hay mucha gente que me sigue que también Y respeto, esto es cachondeo Ya sabes que en las batallas se tocan todos los palos Lo que se dice en la batalla se queda en la batalla Lo que se dice en el menos flow se queda en el menos flow Eso está bien, concepto nuevo, tercer paso Oye, ¿por qué te has peleado con un Jigglypuff, tío? Ahí estás responsable, eso Que es en el pelo, eh Tío, loco, están todos manchadís No hay que comprar batidos, loco No, es mejor cerveza, con la cerveza no pasa eso No hay agua tampoco, gente Capo, ¿quieres agua épico? ¿Quieres agua épico? Mira esto Si esto cae de pie, si esto cae de pie Escucha, si esto cae de pie Te tiñes el pelo para Nacional Vale Venga, 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 venga Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo bien, que caiga, se lo tiñe A ver, ¿puedo probar? Si la pongo bien a la primera Si yo o Vegas la ponemos bien a la primera Te tiñes para Nacional Que yo no lo he hecho nunca esto, eh Te lo juro A ver Yo te grabo Ahí está Vale, pero es que yo no lo he hecho nunca Es que, tío, es que es muy difícil Si Jado la pone a la primera, te tiñes 100% Tío, eso ya es demasiado Si Capo la pone a la primera, me tiño Pero si Capo nunca lo ha hecho, ha dicho Ya, pues lástima Suerte, suerte Nunca lo has hecho Es que Al revés casi, yo hubiese molado Si cae a la primera, se tiñe Sí o no Vale A la primera A la primera Es que, tío, esto no cae bien, tío Es que, tío, esto no cae bien, tío Ay Es que está muy poco cargada, tío Está muy poco cargada Necesitan mucho más Tengo unos flow Que mirar desde abajo el forza Y decir que no tiene papada Ok Pero cómo no va a tener papada Si tiene un bastodonte Tiene menos flow que Oye Me lo pierdes, eh Sí He sido yo Oye, lo tenías tú No, se lo he dejado al Walton Ha sido la revuelta Ya, el momento movimiento Di cosas en gitano Hermano, que más coño me ha manchado el equipo, el cabrón Ha tirado mi batido de 3 euros Que sabía caca Que sabía caca El batido 3 euros Y el forza está corriendo de la avispas Y bebiendo agua como si no hubiera un mañana Míralo, eh Jigglypuff evoluciona en el equipo ¿A dónde están las pruebas? En la cara, tú Sí Es que Está por ahí, ¿no? Está por ahí, ¿no? En el pelo, en la barba, loco, tío Vete a dar una ducha, eh, tío Y va a salir en las fotos que parecerá, tío Que te ha follado una emo, tío La baja, Explorador ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Qué te parece como entrada de vídeo? ¡Hijos de puta! Pues molaría, ¿eh? ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hijos de puta! 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 ¡Adiós! ¡No nos quieres! Estás guapa la Camy, ¿eh? ¡Sí! Solo pareces discapacitado, pero... El pantalón también está guapo, ¿eh? Sí, mira! ¡Mira, mira! Pero es que es el muñeco de la Wii, ese del boxeo, ¿sabes? Tírame un guantazo a la cámara, sin darle, ¿eh? ¡Ya! ¡No me duele! El equipo, llegado desde el barrio del Albaicín 90 kilos de peso desde el Albaicín Sait, puño de bala, el equipo Es que impone muchísimo el cabrón Es que Enzuque sin gafas, en plan violador de niñas Hermano, es que antes me ha untado un puñetazo Que he dicho, hasta aquí vivo, morí Chocad guantes El ensino, el ensino, el ensino, el cabrón El ensino, el cabrón, el cabrón A doble GoPro El ensino, el te saca la navaja A doble GoPro Mira, te voy a hacer una bruta gorra y te lo más Mira, pues el chico ya viene Uy, en la cara Se ha rebotado, eh El nervio gitano Uff, pero no os pongáis tan cerca, loco Date espacio, jugad Es que el puta equipo se mueve muy bien Va, pero girad, girad Que estáis en estático, ahora, ahora No te me metas en el plano, cabrón Es rápido, solo la lagartija, eh La lagartija Es rápido la lagartija, dices Es rápido, eh Lo digo yo Me corto Me corto Super, que el equipo es una fortaleza Es que no entra nada Es como pongo las manos y nada entra Pero es porque se mueve muy bien, tío Muy bueno Cuidado, eh Si bien tiene pelos, chavales Y ojos Has que chupando se pone la gorra para atrás Dios, Dios, qué nervio, loco Te va con todo, te va con todo Bueno, tenemos a la lagartija en contra Claro, es que VT era mucho más alto que tú Entonces, entonces, te era más fácil No, pero esto es más rápido Por eso ya, pero y el otro era más alto también Que tenías una referencia arriba Bienvenidos a la decimonovena velada Del combate de boxeo Entre los gallos de la Red Bull Batalla de los gallos Con un poco más del peso que debería de tener Y no demasiada altura Force El combate de boxeo más bizarro De la historia de la televisión Pero moveros, eh No me lo hagáis en estático, eh Que suque lleva 1-0 con esa cara Bueno, tío Este es el combate más bizarro de la historia Girad, girad en horizontal Rota, rota, force, rota No todo vertical, no todo vertical Rompen el eje Pierna No, nada Paper view Piernas Múvete, múvete Sé una liebre Ha sido el golpe más tímido de la historia Lo mejor son las caras del Force Que parece el Mario contra Sony Dios, que el suje Que no, que sí El suje también va a pillar Descanso, descanso Es emocionante Debes saber quién vomita antes Vale, vale, perdón, perdón Le digo, dame, dame el guante Que lo había matado Y que lo había metido yo Y dice, no, 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 le quiere decir Espérate, un minuto de descanso Esta tercera, esta tercera en la cara Soy tu entrenador ¿Con quién hablas ya? Estoy haciendo el story Ya, fight ¡Fight! 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 Se ha levantado rápido, no ha sido caotécnico. Bien cubierto, Force. ¡Oh! ¿Está bien? Son los seguidores, daño. Pero siguen peleando. Calma, eh. Joder, es un caos, eh. Ya como megan, tío. ¿Alguna vez han hecho el combate? Así, así, así. Vamos a ver. ¡Cástigo, cástigo! ¡Bien, bien, bien! Vale, ahí abajo. Vale, aquí tenemos peña. No queda para nada, Force. No lo dice el iPhone y todo bien, eh. Force está contraatacando. Alguna llave. Vale, dale, de lado, dale, de lado. Force contraataca. Ataca del costado. Está bien, eh. Traca del costado. Además, Force tiene que estar viendo. ¡Uy, cómo ha sido! ¡Abajo, abajo! Golpe, abajo. ¡Bien! Y se acabó el combate, señores. Todos vamos con Force en nada, eh. A muerte. ¿Quién ha ganado? ¡Kensuke! O... Ha sido justo. Es como cuando tú ganas, pero al revés. Sí. Os entiendo, chavales. Yo también me voy en contra mía. Ha sido justo, pero no. Mirad, equipo. Voy a subir para arriba y os voy a pegar a todos. Que no ponan mi directo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué tal? Es más del 6, pero creo. What's up, freestyleros y freestyleras. Estoy aquí con el Imperio, con 2050. Como ya está verificado el canal. Gente, la gente no tiene ni idea de cómo se hace el Batmowgli. Se cree que son dos camaritas. Chequeate. O sea... Cada vez que grabamos un Batmowgli gastamos 7 euros en cinta. Ojo a la infraestructura del Batmowgli, tío. Que son dos ref... No, no, no. Es que claro, yo pensaba que eran GoPros, tío. Pero son... En el 11S, en Manhattan, había menos cinta. Para que tú tengas una idea. O sea, estamos hablando de dos cámaras reflex puestas en el coche con más cinta americana, tío. Que en la tubería de... Que en la tubería de Manoli Benito. No, no. Eso sí, eh. O sea... Hay más dinero de cinta americana que en el coche, casi. Y el coche, te digo yo, que este coche tiene que valer un dinero rico, eh. ¿Qué tal, cabrones? Mirad en lo que se ha convertido la batalla de los gallos. Esto ya es otra liga. Otra puta liga. Si, thé! ¡Más alas! ¡Más alas! ¡Más alas! Magra, 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 Magra. Emp aspects muy malos. Con las ac cadence. Estilo Rockstar, ¿eh? Oh, esta limpieza de oreja, güey Este, ¿cómo estás, güey? Bueno, pues la verdad que me apetecía un chingo Venir acá con todos ustedes Déjame mis pinches de bases, pinches, güey Déjame mis pinches de bases O te materializo, güey O te materializo, güey Pero hablo chuti Habla chutiniano Joder, tío, que he ganado la batalla Que le he ganado al Force Joder, todavía no me lo creo, tío No pasa nada porque hacemos hip hop Y es que a veces me siento un poco poseído Por el prof, pero me da igual Porque estamos hablando como el blon Y siquiera yo te suelto esta mierda ya my bro Porque a veces nunca había huelido droga Pero esta vez tengo que soltarlo Porque el corazón se atora Y te pregunto si todas las apunto Y mira al capo y te pregunto ¿Y ahora? ¿Habes visto la historia del Instagram? Esa sí es Ay, escuchamelo aquí Y oí que suene el rrrrrrrrrrrrprprprprprpam ¿Para cuándo el 50 cosas sobre en si men, eh, cabrón? Pero yo sí capaz Pídele disculpa Pídele disculpa a los fans, tío No, no, no Te voy a pedir No, te vas a tener que pedir tú Porque es lo que voy a decir Estoy dispuesto a hacer un 50 cosas Borracho con capo en la discoteca Vale, vale Pero es que con el salido no se podrá, tío Borracho en la discoteca Fuera en la puerta Se hace falta Ahora soy yo el cabrón, ahora soy el malo, hijo de puta, como sabe, como sabe bieeeen Bueno, estás grabando al peor participante de la Red Bull Nacional de 2017